Bienvenido a Cryptos con Mike. En el vídeo de hoy hablaremos de trias. Ya hice un vídeo de trias, un vídeo de dos minutos analizando la moneda y el potencial que tenía, pero quería hacer un vídeo más específico y entrar un poco más en profundidad en este proyecto. Voy a utilizar principalmente este PDF que está creado por Crypto Spanish, que se encuentra en la comunidad de trias en Telegram, trias-spanish. Entonces si queréis entrar en esta comunidad en español, os animo a hacerlo. Y bueno, dar las gracias a Crypto Spanish por haber condensado en este PDF toda la información importante de trias, que realmente tras estar leyendo el PDF me he dado cuenta de que trias es bastante más complejo de lo que yo inicialmente pensaba. Existe un supply máximo de trias de 10 millones. Anteriormente había otro tokenomics y habían unos 10.000 millones de tokens máximos, pero se hizo una modificación y actualmente hay 10 millones de tokens máximos de trias, de los cuales hay en circulación, más que esto, hay 8.400.000, porque esto es antiguo. Eso significa que el 84% de los tokens de trias están ya en circulación. Puedes comprar este token tanto en KuCoin de forma centralizada como en PancakeSwap de forma descentralizada. Voy a hacer primero un resumen breve de lo que yo entiendo que es trias, porque como digo es muy complejo, y después ya hablaremos un poco más a nivel técnico cómo está estructurado trias. Trias es una blockchain, bueno, aún no está en proceso de ser una blockchain, que lo que busca es, digamos, como dice aquí, hacer que las máquinas hagan lo que se dice que hagan, es decir, asegurarse de que cuando, por ejemplo, tú programas algo para realizar una acción, esa cosa solo haga la acción que tú le has dicho. Voy a poner un ejemplo sencillo, si tú tienes una lámpara que tú con un interruptor enciendes o apagas, tú lo que quieres, uno, que la lámpara solo se encienda o se apague, y dos, que lo haga cuando tú le das al interruptor. Entonces, lo que haría la tecnología de trias es asegurarse de que aquella máquina que ha sido programada para hacer una acción, solo hace esas acciones por las que ha sido programada, y solo hace esas acciones cuando haces aquello que tiene que desencadenar esa acción. Por lo tanto, lo que evitaría es que los programadores cambiaran en cualquier momento la razón original por la que algo se hizo, o cómo hacer que algo suceda, o, por ejemplo, un hackeo, evitar que si tú has programado que la lámpara solo se encienda o se apague, pues que la lámpara no empiece, por ejemplo, a vibrar. Es decir, cuál era el fin de esa inteligencia artificial o de esa tecnología, y que se cumpla a rajatabla. Si alguien quiere investigar más, este es el actual CEO, se llama Ruananbang. La mayoría del equipo son de origen chino, aunque también tienen otra gente, y el equipo actualmente está compuesto por más de 100 trabajadores, pero según he estado leyendo en Telegram en español, parece ser que quieren reducir a menos de 100 el equipo de desarrollo. Como vemos, Ruananbang es doctorado por la Universidad de Oxford, y tiene una maestría en ciencias de la computación por la Universidad de Pekín. También, más arriba del PDF, que si puedo os lo dejaré en descripción, explica un poco su trayectoria en cuanto a papers e investigación. Tecnológicamente, Trias está compuesto por seis capas, cuando normalmente, pues como dice aquí, las cadenas de bloques están compuestas por una o dos capas. No voy a entrar en específico en cada una de ellas, porque siendo sincero, no termino de entender muchas de ellas. Entonces, simplemente quedaros con el resumen de lo que he dicho, de que Trias busca es la confianza, y de que cuando tú programas algo para que haga algo, esa cosa cumple las características por las que originalmente fue programado. Vale, el sistema de staking de Trias es bastante curioso. Todavía no está disponible, pero consistirá en siete ecoproyectos, que los ecoproyectos son como, para entendernos, blockchains que funcionan gracias a Trias. Cada una de estas blockchains, pues tendrá, pues como dice por aquí, tendrán sus propias SICOs, sus propios tokens, y sus propios nodos validadores. Pero tú cuando estaques Trias, no estarás recibiendo Trias a cambio, porque como sabéis, el 84% ya está liberado, habrá un máximo de 10 millones, sino que cuando estaques Trias, recibirás tokens de estas redes, Triazón, Tushima, etc. Estos siete ecoproyectos, tú irás recibiendo parte de esos tokens en forma de recompensa, porque digamos que lo que hace Trias es como, aparte de validar los nodos para sí misma, como blockchains independiente, también como comparte nodos con estos ecoproyectos. Por lo tanto, cuando estos ecoproyectos, aunque sean independientes y funcionen como blockchains independientes, necesitan el poder de validación de los nodos de Trias. Por lo tanto, cuando tú estés stackeando en la red de Trias, estarás recibiendo recompensas, porque estás ayudando a la validación de esos ecoproyectos que están ligados a Trias. También nos dice que aparte del staking que ya he explicado, en el que puedes generar tokens de esos ecoproyectos, el hecho de tener Trias te dará descuento para adquirir de forma, digamos, ventajosa esos tokens de los ecoproyectos. También recalcar que cuando tú stackees esos Trias, podrás elegir aquellos nodos, es decir, en qué ecoproyectos lo haces. No tienes por qué hacer todos los ecoproyectos, sino aquellos que te parezcan más interesantes o que tienen más potencial. Vale, Triatón es una cosa bastante extraña. Es como una especie de red de pruebas de Trias, pero que está diseñada para que una persona que no tenga conocimientos de código pueda probarla. Entonces está convertida en una especie de red de pruebas que utiliza NFTs y utiliza juegos. Entonces parece ser que, por lo que he visto en el grupo de Triatón y también por lo que pone aquí, recibes ciertos NFTs y con ellos construyes unas naves para una especie de juego en el que vas interactuando con la red y la vas probando. Y recibes también tokens de Geon. De todas formas, a mí la verdad es que esto se me escapa. Si a alguien le interesa mucho este tema, puede ir a la página de Trias Barrajada Spanish y allí preguntar por Triatón, que también tienen un grupo aparte. También nos indica que tendrán una cosa llamada MindStage, que lo que hará serán auditorías automatizadas. Entonces, cuando un proyecto quiera estar en Triatón, lo que hará será pasar por esta auditoría de MindStage, que analizará ciertos parámetros para intentar filtrar aquellos proyectos que no cumplan con los estándares mínimos de calidad en cuanto a código, porque puedan ser vulnerables. Lo que dice es que cuando estos proyectos pasen las auditorías de MindStage, entrará en un periodo de hito, que es oferta de prueba inicial, en las que se someterá a distintos ataques para ver si son vulnerables y ataques también de potencial de transacciones por segundo, de que no se saturen y todas estas cosas. Aquellos proyectos que cumplan, hayan entrado en MindStage y además hayan pasado todas las pruebas, podrán ser financiadas por Triatón para desarrollar su tecnología. Por lo que vemos, entonces Triatón, mediante estas auditorías automáticas y después auditorías personalizadas, lo que se asegura es de que no hay los típicos copiar código que ocurre, por ejemplo, en Binance Smart Chain, que hay un montón de, por ejemplo, swaps copiados unos de otros, sino que cuando un contrato se ejecute en esta red y se haya realmente un proyecto, que este proyecto sea sólido, que haya basado unos estándares de calidad para que no pueda haber, o minimizar al máximo, que pueda haber hackeos y estafas. Entonces, las ventajas de estas auditorías de MindStage es la automatización, como he comentado, bajo costo, porque se ejecutarán contratos de forma automática y la descentralización. Además, estas auditorías, no sé si lo pone aquí, pero creo que lo recuerdo de haberlo leído en el grupo, serán auditorías periódicas. Entonces, tú pasarás esa auditoría inicial muy dura, en la que se te someterá a pruebas de estrés, pero posteriormente, cada X tiempo, se te someterá a nuevas auditorías, supongo que mirando aquellos fallos que han ido detectando generales, los aplicarán a esos proyectos y también se ha habido modificaciones en su código. Otra característica importante de Trias es que va bastante enfocada en la privacidad y se va a centrar en pagos anónimos, transacciones privadas, contratos de privacidad y autenticación de identidad descentralizada. Es decir, que imagino que te podrás identificar siendo una sola persona, pero sin tener que dar tus propios datos personales. Vale, y ahora que ya he explicado un poco el proyecto, como digo, es muy complejo, me da sensación de que entiendo una parte pequeña de todo el proyecto porque creo que tiene mucho más, pero creo que he hecho un resumen entendible para la mayoría. Quiero explicar un poco mis percepciones de este proyecto. A mí Trias me gusta, si los que habéis visto mi portfolio sabéis que yo invierto en Trias. Por lo que he estado viendo en el grupo de Telegram hay ciertas quejas de los usuarios y están relacionadas un poco con la comunicación con el equipo. Parece ser que hay ciertos problemas de comunicación que el equipo dice que está trabajando en ello porque en el caso de Triatón que están con el tema de los NFTs pues ha habido problemas de comunicación de que no saben cuando sale una cosa o sale otra. Otro de los problemas que también he podido ver en cuanto a Trias es el tema de que se comenta que por tema de China de cómo están con el tema de casos cero de coronavirus están teniendo ciertos problemas en cuanto al desarrollo por cortes en temas de trabajo y tal. Eso es otro punto también que he visto de crítica. Y por último parece ser que ahora van a reducir la plantilla y que eso no lo veo mal. O sea, simplemente eso. Van a reducir la plantilla que tenían más de 100 personas a menos de 100. Eso lo veo. Bueno, hay que optimizar las cosas y si creen que tenían demasiada plantilla pues ya me parece bien que la reduzcan. Actualmente Trias corre... Bueno, está en la red de Ethereum y está en la red de la Binance Smart Chain y sacarán su propia blockchain. Realmente, como ves, el 84% de los Trias están en circulación. Es decir, el riesgo de disolución del token es ridículo. No hay que preocuparse por eso. Y luego la capitalización. A ver si puedo encontrar la que está correcta ahora y si no, bueno, sale una aproximación. Vale, ya he consultado la capitalización. Actualmente, a fecha de hoy, tiene una capitalización aproximada de 9.500.000 dólares. Mi previsión de Trias, si funciona bien, vale, voy a hacer varias predicciones, pero bueno, digamos, si llega a una capitalización de 1.000.000 estaríamos hablando de 1%. Es decir, cerca de los 100 dólares por moneda. Lo que desde el punto actual es muchísimo. Y después, si llegara a una capitalización, por ejemplo, de 3.000.000, porque fuera todavía mejor, estaríamos hablando de unos 300 dólares por moneda. Por lo tanto, vemos que, desde mi opinión, esta moneda, teniendo en cuenta el supply y teniendo en cuenta la capitalización que puede llegar a alcanzar, tendría un potencial de hacer entre 1% y 1% y 1% y 1% y 1% y llegarán a entre 100 dólares y 300 dólares. Sé que puede parecer una locura, pero realmente es que tiene unas características muy buenas, porque tiene que sacar la blockchain, tiene una capitalización de mercado de unos 9.500.000, que es ridículo, es poquísimo para el potencial de esta moneda, y luego un supply muy bajo de solo 10 millones, cosa que no es habitual de ver. Por lo tanto, creo que sin ningún problema y sin exagerar, podría llegar a esos precios. Pero bueno, como digo, tiene que ir bien, tienen que darse las circunstancias para que esto ocurra. Y después, como siempre digo, no hay que esperar a precio objetivo, es decir, si tu precio objetivo son 100 dólares, pues a partir de ciertos dólares, pues lo que yo suelo hacer es ir vendiendo poco a poco y que para cuando llegue a ese precio objetivo me quede una cantidad pequeña. Entonces, bueno, espero que os haya gustado el vídeo analizando trías y nos vemos en el próximo vídeo.